Buenos días amigos, esperemos que estén bien, dejen su comentario y su like, esperamos que les vaya a gustar el video y ahí tenemos a un Juan Perdón amigos, saludos para todos ustedes, hoy me miran aquí como que al suave estoy ahora este día creo yo porque miren estamos realizando otro video más, creo que la patrona les va a explicar más adelante por ahí porque está haciendo no sé qué por ahí adentro entonces está arreglando sus muebles ahí, las camitas, entonces como ven vamos a hacer una pequeña fiesta y él solo nos dijo que comenzáramos, de vejiga, de globo, ahí está la patrona, está la patrona viendo, ahí está la mía Magalé y la princesita le falta este más, está bien son muy inflados porque se revientan más si se revientan, porque a veces para el nunca se reventaron cuando entró mucho lo inflamos si pues correcto, pues aquí el sol lo revienta el calor y el sol, el vapor del sol va a prender si, como el vapor es muy fuerte ajá, entonces aquí estamos, yo nunca he visto como va a enseñar esto, pero al menos creo que si van quedando algo bonito los ramilletes ahí de globos si va, entonces don Juan, ahora saque esos que están en la carpeta, así ya no inflan bueno, ya, 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 ahorita vamos a, así es, fue esto hola amigos, saludos y bendiciones para todos ya por acá estoy yo presente ya haciendo los adornos para el 2K, verdad, y dándole gracias a Dios por lo que nos ha logrado seguir para adelante y llegando, ya que te reís Francisco de algo se ríe, de que te reís mamá, yo no me di cuenta cuando compró esa ropa esa era una sorpresa ah, pues ya ven amigos, pues ahí está la patrona, nunca la hemos visto así, pues miren como la ven ahora así es, ahora pues la verdad es que decidí es una sorpresa para todos, para todos don Juan hasta asustado, quedó, se quedó viendo se asusta don Juan no, porque como dijo que estaba ya haciendo un oficio uno no sabe, entonces tampoco uno es dueño de la casa para que uno vaya como habían antes a entrar o los patojos de ahora que van creciendo ir a espiar por los portillitos no, no, no don Juan hasta estar mudea del miedo bueno, pues yo estoy contento porque miren la patrona, pues se mira diferente entonces así es, pues no, pues la verdad es que el día de hoy decidí arreglarme un poquito verdad, nomás que como estoy adentro de la casa con mis hijos y vamos a pasar todo el día por acá bueno, pues vamos a componer los adornos y luego vamos a seguir por acá y vamos a disfrutar un delicioso almuerzo ya ustedes lo van a ver más adelantito y bueno, pues no voy a salir a trabajar a ningún lado verdad, ahora pues cuando salgo a algún lado a trabajar lamentablemente yo no me puedo vestir así aunque yo quisiera verdad, don Juan porque es muy incómodo ya uno andar trabajando así pues ya es muy incómodo cambio aquí en la casa pues es diferente verdad sí pues aquí solo me dedico al oficio de la casa y si ya salgo al monte pues ya me tengo que andar ahí en bicicleta y alargando las canillas de aquí para allá y de allá para acá y ya no es igual entonces pues el día de hoy gracias a Dios por otro día más verdad y decidí arreglarme un poquito para ahí para darle una sorpresa a los suscriptores y también gracias a la suscriptora que me mandó para lo que es esta muda ya que ella me dijo verdad que que me iba a poner para los 2K entonces yo le dije que como siempre humildemente la ropa que yo tuviera y me dijo ella verdad que que tal sería que si me compraba una falda y una blusa y que me lo pusiera pues yo le dije que está bien que la verdad es que yo no tengo yo nada más he utilizado pantalones y lo que yo así falda yo no tengo hasta hoy en día gracias a Dios y a la suscriptora que me mandó el dinero para comprar una muda entonces aquí lo pueden ver y ya ahí más adelante pues lo vamos a seguir poniendo gracias a ella yo sé que me está viendo y que me está escuchando lo que yo le estoy diciendo gracias por la muda que me mandó a comprar me dijo que lo comprara a mi gusto y la verdad que a mí así de esta manera pues como pueden ver la falda no está muy corta ahí pues está excelente para mí no sé qué dice aquí don Juan se quedó asustado ya no dijo nada pues yo como le digo de todo modo para mí todavía es una señorita porque yo le digo doña Aura la señora quiere decir señora o señorita la misma palabra puede explicar dos veces dos palabras a la vez ese es el caja ahora yo pues ya soy mayor pero pues esta como la ven es una princesa todavía si es como la niña princesita ella también es una princesa entonces no sé que como la ven ustedes ahí o qué qué sé yo también qué opinan ustedes como suscriptores también y los amigos por ahí que la van a ver en este video espero que les guste nuestros videos y entonces hoy vamos a celebrar los dos gracias a Dios nuestro señor que ahí vamos en puros empujones y con la ayuda de ustedes también amigos y los escritores que nos han apoyado bastantes personas y nos han echado la manita ahí con sus likes con sus comentarios con el visto que nos han dado y también nosotros les hemos dado muy buenos videos gracias a Dios entonces lo poquito que podemos enseñarles de aquí de este país y entonces y lo poco que podemos trabajar así en el campo y ya más dispuesto nosotros vamos empezando todavía entonces ya más dispuesto primero Dios y mi persona que algún día yo llego a lejos a grande pues siempre van a estar en el corazón de nosotros y en la mente de nosotros aquí van a estar en nuestro pecho en nuestra mente en mi persona y en el grupo del canal también van a todos los sí porque acá tenemos a la princesita miren la patrona aquí está la patroncita esta es la mera patrona esta es la mera patrona hoy también se puso guapa ya en el próximo video yo creo que me van a ver ya en el próximo video van a ver a Francisco ahí ya también como anda de guapo así es amigos pues esperamos ahí verdad que opinen qué les parece que uno pues se dé sus gustitos de vez en cuando para arreglarse acá en casa porque la verdad es que yo no no me puedo dedicarme a vestir así porque yo trabajo mucho en el campo y ustedes lo saben que yo lo hago por mis hijos porque la verdad es que eso es lo que me toca como madre y padre para ellos me toca que seguir luchando de día en día y yo no puedo darme un gusto de andar vestida así al diario porque la verdad es que yo salgo mucho al campo y así pues no puedo salir se imaginan cuántos moscos me van a aplicar y uno no estoy acostumbrada y no se puede agachar porque no se rompe también la fal sí pues ya para sí perdón este como uno de varón si uno viene habemos muchos varones aquí en este país la costa es muy cal mucho calor muy seco entonces venimos del campo y ya sabemos muchos varones que acostumbramos ya llegamos a nuestro hogar y nos quitamos el pantalón nos ponemos una pantaloneta o una calzoneta pantaloneta y lo que sea pero así calzoneta o pantaloneta ya uno se siente más cómodo más fresco pues si no uno no está acostumbrado de varón y agarra como una picazón como alergia y entonces así hay muchas siempre también como ella como dice no puede estar mucho tiempo así porque le agarra como alergia ya su piel está acostumbrada de proteger su piel hasta el ojo del pie y todo así es pero vamos a hacer lo posible ahí de acostumbrarnos un poco a vestirnos así verdad como le decía durante que Dios me dé la oportunidad de estar aquí en casa verdad pero porque si yo tengo que salir a trabajar no me van a ver así porque lamentablemente no lo puedo hacer pero aquí en casa mientras estoy con mis hijos un día haciendo mis oficios por acá pues sí nos vamos a estar así y don Juan vamos a mover la mesa por acá bien grande ese dos pero ya inflando lo así pequeño aquí solo que vamos a quitar esos banquitos por acá digo yo los vamos a poner por ahí así pues bueno sirven esos banquitos sirven si la mesa siempre la vamos a ver si no la vamos a hacer para acá para poder adornar ahí ajá para acá aquí ahí se queda así es amigos pues nosotros vamos a adornar por acá ya en breve van a ver por acá el adorno de los 2K y esperamos que les guste el video y saludos para todos y que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren así es amigo pues de parte de Juan pues saludos para ustedes y de parte también del grupo del canal dejen sus likes sus comentarios inscríbanse a nuestro canal saludos a todos ustedes y que Dios me los bendiga adiós 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 adiós